Muy buenas a todos, seguimos aquí con Pedro Bueno, con Pedro la banana Nosotros y nuestra banana loca Que nos hace matar a gente sin pensarlo Así vamos, en slow motion Vamos para abajo A ver Pam, pam, vale, dos tiros en la cabeza Está bastante bien Lo que no hago es esto de aquí abajo es para acumular puntuación Y la verdad es que No lo estoy haciendo ¿Quién sacaba esto? Gracias Y contra más rápido vayas No, no, baja, baja, baja para abajo Si yo quiero ir para... Ah, no, pero no vamos a ir para abajo Tengo que subir ahora Vale, sí, sí, dividir disparos, dividir disparos Pues nada, dividamos disparos Eh, no se me da muy bien lo de dividir disparos Pero podemos practicar Por aquí no Ah, sí, sí, por aquí es Impresionante Madre mía, somos impresionantes, locos ¿Te acaso tiró a la pareja o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a lo loco! ¡Que tenemos prisa! Espera, espera, crack Ahí estamos Espera, espera, que voy a subir por aquí Uy, no puedo subir por aquí ¿No puedo subir aquí? No, no puedo subir por aquí ¡Vaya! Eso no ha sido muy buena, ¿no? Porque no pasa nada ¡Venga, vamos! ¡Papapapapapá! Ahí está, crack ¡Vamos! ¡Quítale a Slow Motion, que no me hace falta! ¡Vamos! Voy a lo loco Sin Slow Motion ¡Papá! ¡Papá! ¿Y por qué me he caído? Porque yo lo valgo Que me ha puesto, ¿no? Esa es la buena ¡Hurra por mí! ¡Venga, vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Nivel completado! Te voy a poner un vídeo por nivel Pero es que este ha sido muy corto ¡Podemos darle otro! ¿Ves? Contra más rápido Vaya, es bravísimo Venga, vamos ¡Papapapapapá! ¡A lo loco! ¡Me vuelvo loco! Y no estoy utilizando ni el Elomotion ¡Che, es que me sobra! Vamos a ello A ver En tiempos Le ciudadje en un lugar Rebosante de cultura Hasta que llegó Mitch el carnicero De hecho Fui a algunas raves tremendas En este mismo sitio Plátano No serás mi conciencia, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdos? O mi memoria Que se me ha desvirtuado De saber qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Que podemos! ¡Dale a la música! ¡Dale a la música! ¡Venga! Y ahora ¿Qué me estás contando? Vale Hay que hacerlo rápido ¡Papapam! ¡Papapam! Más No tan rápido Vale Esa es la buena Esa es la buena ¡Oh! Vale A ver Salta 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 Baja ¿No bajo? ¿Por qué no bajas más? Ah, tengo que rodar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Papapapam! No sé, no está por ahí Quieto, quieto, quieto Quieto Espera Que ruedo Recarga, por cierto Aquí sí que tiene que hacer el doble disparo Llevo haciendo todo el rato No lo hago Disparo Quieto, crack Bueno, bueno, bueno Vamos Ahí estamos Sí, señor Qué bueno A ver Dios Qué malo es Con el apuntado ese Venga, vamos Por ahí Venga, vamos 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 Que no para la fiesta Papapapam 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 ¿Baja más o no baja más? Ah, que tiene que subir Bueno, yo esperando Nada, pues nos he cargado a todos ¡Nada! De tranqui Así somos nosotros ¿Ese ya está muerto? Bueno Bueno, le he dado ¡Oh! Espera Por aquí a uno Recargo Recargo Ahora que hacemos con la vida ¿Por aquí? Vale Sí, sí, sí La patada, la patada ¡Oh! Por quitar el cartel ¡Vamooos! ¡No! Quiero que me dispara sin verme A ver, un momento Un momento, crack Vale, espera un momento Crack Que recargo Esto en slow motion Lo hacemos fácil Simple para toda la familia Solamente un poquito más Un poquito más Ahí estamos Venga, súper preciso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Espera, que tenemos más Vente tú para mí Disparos por doquier Te he atravesado dos veces, chaval Te podías morir ¡Nada! Con el lombo Tienes demasiado fácil Bien ¡Pam! 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 ¡Al pechote! ¡Vamos! Impresionante Impresionante Por favor Por favor ¡Vamos! Nivel completado Si es que voy Voy a tope Si es que voy a tope Dame los todos Puntos Dame los todos B de bravo A mí me escribes Las dos con V Si quieres Porque soy Fantabuloso Ahora vamos a ir a cascas ¡Vamos! ¡Banana! Que esto está Vale ¿Qué haces? Vale Ya debemos de estar muy cerca Del restaurante de alta cocina De Michel Carnicero Sigue todo recto No tiene pérdida Dime la verdad ¿A ti te cortó Michel Carnicero? ¿Verdad? ¡Vamos! Pa, 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 pa ¿Y qué hacemos con esto? O mejor Ojo 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 No, 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 no Pero que lo que ven mis ojitos Uf Como llego ahí arriba Vale Ya sé Como llego ahí arriba A ver Venga ¡Ahí estamos! No me lo puedo creer Uh Pero esto tiene muchas palas O sea Palas No indefinidas Y es menos preciso, ¿no? Por lo que veo Más o menos Vale Buenísima Seguimos Vale Me estoy confi... Mierda Me estoy confiando mucho con este arma Porque... ¡Buah! Con doble Espera De crack Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bien ¡Buah! Ojo Vale Que lo mismo la estoy liando un poco, ¿no? A mí dame las pistolas Vamos ahí A mí dame las pistolas Que esto no... No me llama, ¿eh? ¡Vamos! Siguientes Vale Más balas, ¿no? Me he perdido un poquito de vida Vale Ahora voy ¡Magnífico! Purísimo Vamos Buenísima Vale Saltamos Pa, 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 pa Bueno, 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 bueno Que salta hacia atrás Innecesariamente innecesario ¿Qué es? Tira para allá Venga Ahí No Ahí Coge la munición Venga, vamos Venga Vamos Y bailo para ti Y bailo para mi Vamos No hagas eso, no hagas esas cosas Dios, destroza la caja Venga Vale Uno por aquí Otro por aquí Venga, que ahora vamos a hacerlo sexy Ahora sí Mira Como bailo Para ti Pues que esto es súper fácil Así sube con el lomo Bueno, bueno Pues nada De una A ver, crack Uh, lo que me ha dado este, ¿no? ¡Vamos! Impresionante, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No lo sabes ni tú, crack ¡Vamos! Recarga, recarga Recarga ¡Buah! Increíble Bueno, 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 bueno Espectacular Mira la que bajo Anda, crack Anda, crack Sorpresa ¿Dónde estoy? Anda, qué crack Debe que dispara desde ahí Pues toma dos tazas ¡Bueno! Nada Tranquilos Uy, es que no he pedido Medios Quita el medio Me pego, me pego a ellos como si no hubiese un mañana Venga, eso uno por ahí Oh, que me da ahí Me quedé ahí parado como diciendo No me va a dar, no me va a dar, no me va a dar Sabes que no me va a dar Sí, espera, que tengo que llevar el caricoche este por allá ¡Vamos! Eso es, eso es, eso es Hay que empujarlo al revés de como quieres ir Increíble Espera, crack Esa es la buena Esa es la buena No No, hombre, no No, hombre, no Ya estamos A ver Eso es Ahí estamos Ahora sí Ahora sí que sí Vamos a darle todo ¡Yija! Ya hemos acabado ¡Nivel completado! Sí, señor ¡Fua! Esta ha sido un poquito más Lo sé, lo sé Mira Pa, 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 pa Esa te ha gustado, eh Es increíble Ya, pa, 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 pa Y mira, la cabeza Esa es el mejor este Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Alguno más? Trincamos, trincamos Venga Ahí, vamos Venga, gracias por venir, chaval Hasta luego ¿Qué haces? ¿Saltas? ¿No saltas? Ah, vale Joder mía, madre mía Tiene que empezar a activar el oemotio más a menudo Solo guay Espera, lo vamos a hacer de bandai Uf, lo aquí me ha agao, ¿no? Mira como esquivo Mira como esquivo, crack Vamos Pan, pan, pan Pues nada, ni tan mal Ahora venimos aquí Vale, cuando esquivas Me esquivas de verdad, ¿sabes? ¿Que va a salir uno? ¿Que sí? ¿No? Ojo, me deja un corazón arriba, no pasa nada Ojo Pulsa la S para deslizarte abajo cuando estés ¡Momento, que estoy leyendo! De verdad Uh, uh, ahora lo que me ha dado Ahora lo que me ha dado, loco Ahora lo que me ha dado Dios, matale Vamos Ahora sí, esa es la buena Esa es la buena Da los pies, da los pies ¿No? Pues espera Podría haber tirado esto ¿A que sí? Mira loco Esa es la buena Esa es la buena Uf, como me ha puesto Necesito un corazoncete, eh Así que la tonta Ojo, ojo, ojo Vale Uh, lo tengo, lo tengo Esa ha sido buenísima ¡Vamos! Vale, estoy ¡Wow! Así como he subido Uf, aquí me han dado, eh Aquí he pillado como la seda Madre mía, como la seda, loco Como he pillado Este es de cortito, ¿verdad? Si no, así muy allá Se me dan mejor las pistolas, eh También te lo digo Las mestalladoras, eh Eh, prefiero cambiar las pistolas ¿Puedo? Venga, vamos Vamos a tope Te ha puesto un guaneta Que no puede meter la pelota En ese aro de una patada ¿Cómo? Ahí lo tienes Aunque, perdona Creo que me he comido todas las galletas Serás hijo de... Te reviento Mira, toma Ahora te voy a meter en esta Un crack Para que vuelvas ¡Vamos! Así soy yo Un crack Madre mía Ponme lo que quieras Que te lo reviento Te ha puesto doble o nada Que no puedes matar Ese tío con esa pelota Venga, vamos a ver ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! Espera, espera, espera ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Pam! Venga Juegos con la pelota ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? A ver si del remoto La meto a la canasta ¡Pufla! ¿Vamos? A ver ¿Vamos? Espera, espera, espera Que no caiga, que no caiga ¡Uy! Bueno, se ha caído Venga, vámonos Ya está bien Vámonos de aquí Ya hemos jugado con la pelota bastante ¡Vamos! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a tope Vamos a tope Venga Vamos ¿Por qué me das? Si no hay razón Me das Pero que da gusto, eh Venga, vamos Vamos Vuelve otra vez Vuelve otra vez Esa es la buena Esa es la buena Rapidez, rapidez Ante todo ¡Vamos! ¡Vamos! Menudo reventón Niño ¿Por qué hay disparado al suelo? ¡No! Toma Para ti con tu cráneo ¿Alguno más quiere? ¿Alguno más quiere? Pues acaso Vale, crack Me voy por donde he venido Lo he pillado Bueno, la que me he llevado en un momento Tú no te levantas Y no te importa, ¿vale? Uf Vale, esto lo va a dar un poquito Virilla Vale, 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 vale Magnífico Menudo galletas se ha llevado Vale Perfecto Vamos ¿Y por qué no puedo ir por ahí? Feliz Soy feliz como una perdiz Pero no puedo ir por ahí ¿O qué? Vale ¿No puedo reventar la caja esa? ¿Cómo subo? ¿What? A ver, si yo vengo por aquí Ah, vale Espera, espera, espera Gastando Gastando a lo loco Poca munición No pasa nada Aquí no se le puede disparar todavía ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido una explosión Mira Uf, hay un corazón arriba Vale, porque está mal Vamos a pillar balas Me ha salido mal, ¿no? Espera, 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 espera Que lo daría todo al mirar Vale, 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 vale Un momento, un momento, un momento Vale, vale, calma, 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 calma Ojo Simbolición Me han depulsado para cambiar de arma Oh, que puedo elegir Bueno, 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 bueno Si me lo llegas a decir esto antes Vale, eso por un lado Anda, que si me llegas a decir Bueno, bueno, bueno Todo va a ser Un samayo para Si, la verdad es que No es que vaya deprisa Pero es que soy un poco lerdo A ver, espera, espera, espera Vale, esto sí Esto sí Vale 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 Esa buenísima Ojo Que tiro como ha dado Vale Vamos Magnífico Así sí ¿Ves? Así sí Esto es otra historia Vale, vale, vale Vamos, vamos No perdamos ritmo No perdamos ritmo Hay que darle salseo a esto Venga ¿Se lo puedo tirar con el pie? ¡Oh, oh, oh! Atención Metemos canasta de una Y... Y nada Porque no le doy A ver Pues nada Que no le doy ¿Sabes? Han muerto Han muerto, ¿no? Vale Quitamos el omoción Nada Pues nos llevamos esto de vuelta ¿Sabes? Perfecto Perfecto Vale Síguelo para arriba Síguelo para arriba Que en un momento dado Me nos va a hacer falta A ver Súbelo para arriba Vamos, súbelo para arriba Súbelo para arriba Esa es, esa es Súbelo para arriba Súbelo para arriba A ver Que no me queda claro esto Vale Venga Vamos Al final hemos dejado la dinamita abajo ¿Qué se va a hacer? Pues nada De una ¡Vamos! ¿Quién necesita pistolas teniendo dos patas ninja? Esto no lo enseñé Esto queda hacía ¡Ja, ja! Currádelo más Bueno Hemos un capítulo de vídeo más de... De colega ¡Ay, Pedro! Ya reventamos con todo ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Adiós! ¡Chao, chao!